Solo agradecer, agradecer y nunca pedirle agradecer. Gracias. Soy de un cielo de acordeones, de merengues y sones, de muchos corazones que se entregan si yo soy. Camino de vereda, la luz de primavera que se enciende y que entiende que a donde yo vaya voy. ¿Listo para cantar hoy aquí en Sevilla? Que están nerviosas, yo también, mi amor, yo también. Lo vamos a abordar. ¿Quién me dijo de dónde es usted? ¿Qué canta tan bonito esa palabra? Si es tan amable, toquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Quería aprovechar esta última fecha de Chabuco para darle un retorno de su primer trío en España. Les pido un corte aplauso, por favor, porque fue un lindo trabajo. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Celebrimos a mí